Hoy empieza nueva serie en el canal, voy a redibujar dibujos de suscriptores y si quieres que el tuyo aparezca en el próximo capítulo solo tienes que etiquetarme por aquí, empiezo y bueno como primer dibujo tengo este de aquí que me lo envió Soriano quien fue uno de los ganadores del concurso que hice hace unos meses, ok esta imagen yo ya la he visto antes ya tengo más o menos la referencia en mi cabeza, lo que voy a hacer en primer lugar va a ser trazar esta línea horizontal más o menos así como si estuviésemos dibujando en nuestra hoja normalmente y voy a reducir de tamaño este dibujo ¿por qué dibujos? porque me parece que si en efecto está muy grande más o menos hasta esta altura vamos a darle un poquito la vuelta porque quiero que la cara no esté tan inclinada hacia la izquierda ok lo siguiente que voy a hacer va a ser recortar esta mano lo vamos a posicionar más o menos por aquí vamos a hacer luego que este puño se muestre mucho más incluso con todo el brazo en esta parte perfecto entonces ahora toca hacer un boceto ok voy a empezar por este lado de la cara por supuesto no tiene que ser necesariamente igual eso lo iremos corrigiendo después luego vamos a empezar a hacer el cabello ok que salga desde este punto vamos a hacer el típico sombrero que normalmente hacemos el cabello necesito que sea mucho más grande así aunque de momento no tiene mucho sentido la verdad se ve muy chistoso ok ahora por aquí tenemos el puño el cual a ver vamos a ponerle incluso un poco más hacia la derecha ok un puño que se ubique más por este lado vamos a hacerlo de esta forma vamos a hacer esta forma para indicar que por aquí va a salir el antebrazo ok el puño como verás es un tamaño muy parecido al de la cara tampoco quiero que sea tan pequeñito el puño porque si no lo estaríamos mandando muy atrás ok como verás nuestro amigo ha hecho esto con el torso que justamente termina en la barbilla o mentón de nuestro personaje entonces lo que podríamos hacer es sacar esto un poco más para que tenga mucho más volumen nuestro dibujo porque si no pues de lo contrario como verás tendríamos pues solamente esto que sería una partecita del torso el rostro por aquí la pierna y nada más para darle más volumen si considero necesario hacer más grande mucho más grande el torso que sobresalga justo esta parte entonces de esta forma ya tendríamos todo este espacio para hacer el torso muy fácilmente vamos a hacer la rodilla mucho más grande si hay espacios que corregir ya lo iremos haciendo más adelante pero de momento este sería nuestro boceto base ahí ok entonces vamos a trazar una línea media ahora sí por la cara para que nos sirva de guía lo que haríamos a continuación va a ser el rostro evidentemente pero antes lo que voy a hacer va a ser ubicar esta curva y esta curva porque pues porque vamos a bajar mucho más la mirada van a ver que si hacemos eso el resultado va a cambiar completamente vamos a empezar a trabajar con este color para empezar a definir las líneas finales de nuestro boceto ok entonces para hacer el rostro lo que voy a hacer en primer lugar va a ser rotar esto un poco más encima de esto me voy a encargar de hacer el entrecejo que se encontraría más o menos por aquí sobre la línea que acabo de trazar y desde aquí va a salir una de las cejas hacia el costado que llegue hasta más o menos por acá perfecto ya tengo el ojo hecho más o menos sería este el resultado voy a agarrar todo esto y voy a duplicarlo por supuesto estamos en digital y hay que aprovechar aprovechemos el bug ok entonces ya tendríamos el otro ojo copiado así súper fácil y rápido aunque esto probablemente no se vea después por lo que vamos a poner el cabello encima entonces no tendríamos que preocuparnos mucho en principio por aquí iría uno de los ojos por aquí el otro más o menos por aquí por aquí por aquí por aquí es muy bien y lo que vamos a hacer ahora la nariz que se encontraría más o menos por este lado y lo que tocaría hacer por este otro lado es hacer la boca abierta perfecto que se encontraría más o menos por este lado esto está no se ve tan bien sinceramente pero no se preocupen que ya lo iremos corrigiendo más adelante vamos a regresar a su posición esto perfecto y lo vamos a dejar donde lo habíamos encontrado en principio tenemos ahora que tomar esta línea media que habíamos hecho hay que aprovecharla y vamos a empezar a hacer los los cabellos justamente por este lado esto va a tapar casi todo este todo el ancho de la cara los mechones de cabello de goku son bastante 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 regordetes ahora vamos a corregir esto en primer lugar ya que me parece que si está quedando muy frente a este personaje este goku se nos ha ido enfrente y lo que podemos hacer como estamos en digital es que digital es sencillito la verdad lo que vamos a hacer es subir un poco más esto ahora voy a continuar haciendo todos los mechones de cabello que restan más o menos de manera muy rápida sinceramente no quiero tardarme mucho haciendo este boceto ok tendríamos uno por este lado muy bien muy bien siguiendo también la silueta que habíamos trazado en principio sin punto de partida lo que haremos será ubicar las orejas y por aquí como punto de partida insisto una vez más vamos a hacer el otro mechón de cabello muy bien y por aquí podríamos hacer el mechón de cabello principal insisto es un boceto luego ya corregiremos más el trazo corregiremos más las líneas ya tendríamos el cabello por ahí voy a nada más seguir esta línea parte del torso que vendría a ser la playera o la camiseta que está bastante desgastada por la batalla voy a tratar de ubicarla más o menos por aquí por donde se encuentra la oreja porque el personaje está con camiseta verdad en efecto está con camiseta justo donde habíamos marcado la línea voy a hacer por aquí los pectorales que se ubicarían más o menos por este lado a la altura de los cachetes ahora lo que tendríamos que hacer es darle unas cuantas arrugas luego hacemos ya las puntitas para que se vea la ropa desgastadísima tengo acá el pantalón hacer unos cuantos detalles por aquí y ya está no habría que hacerle más a esto porque en principio ya estaría vamos a la parte del brazo que veo que aquí está viéndose muy poco el hombro vamos a hacer un poco más grande el hombro genial ahora tenemos como verás la forma esta que habíamos hecho al principio y por este lado voy a hacer la muñequera vamos a tomar ahora sí esto de base vamos a hacer los nudillos voy a trazar esta línea que va a cerrar toda esta forma para poder formar cada uno de los dedos voy a hacer también esta línea extra y desde aquí voy a hacer que salgan el pulgar tenemos las divisiones como verán cada división en palma justo con su nudillo bien los detalles por aquí voy a marcar mejor los nudillos ahora sí esto creo que lo voy a achicar un poquito más para que no se vea tan exageradamente grande perfecto y de esta manera ya tendríamos el boceto base de nuestro ok voy a hacerle simplemente unas cuantas correcciones más y 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 muy bien después de muchas correcciones ahora si este sería el boceto teníamos en principio el boceto que nos había enviado nuestro amigo Soriano y ahora nos quedaría así bien lo que vamos a hacer a continuación es aclarar el trazo de esta capa que había sido nuestro boceto inicial voy a definir por fin la línea que va a formar parte de line art final este es un paso que si es un poquito trabajoso la verdad es que aquí hay que tener también mucha paciencia al igual que como si estuviésemos haciendo un dibujo en tradicional o sea con lápiz y papel y acá si me voy a tomar un poquito más de tiempo porque sinceramente esto si me puede tardar más de lo que yo espero porque como verás hay que hacer línea por línea incluso repetirla en muchas ocasiones para que quede de nuestro gusto así que voy a ponerles todo esto en cámara rápida para que ustedes no se aburran y podamos avanzar mucho más rápido y nuevamente aquí creo que el rostro estaba quedando muy pequeño así que voy a seleccionar todo esto incluso voy a agarrar parte de los mechones de cabello que están sobre la frente y vamos a agrandar todo esto para tener un resultado mejor para que esto esté mejor proporcionado porque en efecto el cabello se estaba viendo muy grande ya ven que les decía que a veces hacer mucho zoom acercar y alejar la pantalla en el dibujo digital pues puede terminar jugando en contra pero a fin de cuentas esto se puede corregir así de fácil y es lo que acabamos de hacer entonces lo que estamos haciendo ahora es delinear voy a usar un pincel bastante sencillito para hacer todo esto y una vez que tengamos el lineart vamos a proceder con el siguiente paso y hablando de lineart este lineart va a estar disponible para todos los miembros del canal así que ya sabes que si quieres tienes que darle al botón de unirse al lado del botón de suscripción un paso bastante sencillito y ahí puedes ver todos los pasos a seguir para que puedas convertirte en un nuevo miembro y acceder a todos estos beneficios extra muchas gracias a cada uno de los sobrinillos miembros y si estás considerando convertirte en uno pues nos vemos por allá vamos bastante bien considero yo me gustaría saber también sus opiniones en los comentarios y bueno ahora vamos a colorear pero en primer lugar voy a tomar esta imagen de referencia voy a empezar a agarrar cada uno de los colores pero bueno lo que vamos a hacer simplemente es agarrar un color y pintar un ladito para tener este color así que bueno tenemos esto y es lo que voy a hacer con cada uno de los colores la verdad es que es un trabajo un poquito entonces tenemos cabello tenemos piel tenemos camiseta muñequeras el pantalón estos cuatro de aquí la sombra de los dientes y esto lo de la lengua voy a borrar esta imagen que ya no la necesito más y ahora sí me voy a poner a pintar todos los tonos base voy a agarrar por ejemplo lo del cabello empezar a pintar así el interior ok una cosa que sí pues puede tardar un poquito la verdad les voy a mentir es un poquito y pues nada esto en un chasquido de dedos ya tendría que estar así que en 3 2 1 bien ya tenemos el dibujo con el color base pintado al 100% como podrán ver por supuesto que no me ha costado nada ni he sido muy meticuloso que digamos ya estaría prácticamente listo ahora como verán he separado todo en capas aquí a la derecha y voy a empezar a pintar cada una de las partes que quiera yo que estén claritas de hecho el dibujo creo que corre el riesgo de quedar muy rojo y voy a evitar eso parece que se hubiera metido un sombreado espectacular goku caribeño genial yo creo que de esta manera ya tendríamos por ejemplo las iluminaciones de la piel de goku pero eso lo vamos a hacer en speed paint para que ustedes no se aburran mucho definitivamente el pintar este dibujo se hizo bastante satisfactorio ya les comenté que pintar en digital siempre es mucho más cómodo justamente porque no hay que volver a pasar el lápiz y es algo que definitivamente se agradece un montonazo traté de profundizar mucho en las tonalidades y además si consideré necesario volver a pintar las zonas de la cara por ejemplo para hacerla mucho más iluminada ya que se estaba viendo demasiado roja y esta iluminación definitivamente no beneficia en absoluto a goku ya que se ve demasiado rojo pero por el resto sinceramente no tengo ninguna queja insisto pintar en digital es súper cómodo pero algo que sí eché en falta fue una herramienta que me vino con la tableta la que me permite girar la pantalla o girar la hoja de tal manera que pueda ser más cómodo hacer algunas líneas por ejemplo en el cabello si me costó un poco ya que la hoja estaba digamos en una posición muy vertical y me hubiese gustado que esté más en horizontal la verdad es que pude haberlo hecho pero finalmente decidí que no porque para el video podría resultar un poco incómodo que la hoja se esté volteando a cada rato pero bueno finalmente las cosas pasan por algo así que igual hice el esfuerzo de tratar de hacer todas las líneas lo más curveadas que pude y así poder lograr un gran resultado que por lo que estoy viendo la verdad es que sí en efecto se ve bastante bien espero sobrinillo que a ti también te esté gustando tanto como a mí perfecto sobrinillo ya está pintado completamente nuestro goku con sus respectivas luces sombras tonos medios etc como verás ya me he tomado la molestia de seleccionar estos colores voy a tomar la primera fila para hacer el aura del super saiyajin blue y la segunda para hacer el aura del kaioken que por supuesto este goku está usando el kaioken voy a usar este mismo pincel ok lo voy a hacer más grande y voy a hacer un par de clics de esta manera vamos a ponerlos por acá así la verdad es que este pincel es fantástico porque no se define tanto es que se ve muy bien de verdad voy nuevamente a usar el mismo pincel pero voy a usar un color más clarito por ejemplo voy a tomar nuevamente este color voy a cambiar de pincel y lo que podría hacer es oh sí 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 oh sí 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 ok genial ok prácticamente ya tendríamos el dibujo listo nada más le voy a poner unos cuantos filtros más para mostrar el resultado final y bueno este sería el resultado final qué te parece bueno soriano este sería el resultado final el antes y el después así que espero que te haya gustado mucho sobre niños este ha sido el primer capítulo de algo que espero que se convierta en serie ya sabes dónde tienes que etiquetarme la segunda parte la haré no sé cuándo la voy a hacer pero etiquétame de igual forma que voy a estar revisando cada uno de los dibujos eso sería todo por hoy les hablo paul el tío dibujazos y conmigo será hasta la próxima